Hola cocineretes y cocineretas de cocina casera hoy vamos a prepararnos una mayonesa saludable para aquellos que se han agregado el huevo a la leche vamos a hacerla con leche vegetal una pseudo-lactonesa bueno ya veréis el resultado es que las ensaladillas rusas o los langostinos para nuestra mayonesa para alérgicos vamos a utilizar una leche vegetal no es una leche de proteína de vaca ni vamos a utilizar huevo eso sí vamos a empezar por mezclar tanto el aceite de oliva como el aceite de girasol para que no nos resulte una mayonesa muy fuerte de sabor vamos a empezar con unas medidas estándar o muchas veces en función de la cantidad de grasa que tiene la leche vegetal que difiere de unas marcas a otras o de un tipo a otro pues van necesitando más o menos pues una cuestión de cantidad de aceite y de seguir echando al hilo esto ya está mezclado lo separamos ahora en un vaso de batidora en una jarrita que tengamos dato importante introducimos la batidora la dejamos ahí abajo y no la vamos a levantar introducemos la leche justo más o menos hasta que cura donde están las las cuchillas para que empiece a emulsionar vamos a introducir el vinagre podemos utilizar distintos tipos de vinagres incluso zumo de limón tiene que ser un ácido para que ayude y una buena pizca de sal vamos a empezar por mover lentamente a la vez que echamos el aceite y vamos a ir provocando la emulsión para que salga nuestra mayonesa como os decía posiblemente nos quedásemos cortos porque esta leche que hemos elegido y pues no tiene mucha cantidad grasa pero es una cuestión de seguir echando aceite si quisieramos hacer una ensaladilla rusa esta consistencia que tiene la mayonesa nos vendría muy bien una mayonesa más más líquida que queremos por ejemplo para hacer un dip para unos langocinos cocidos pues vamos a echar un poquito más de aceite hasta dejarla espesa nos hemos preparado un poquito más de aceite para seguir echándolo al hilo y allá que vamos y ya tenemos una mayonesa espesa que nos deja piquitos a la que caen la ponemos en un bol y os la presentamos y y y y ¡Gracias!